El jefe político de Girón, Dani Vintimilla, respecto a hechos delictivos registrados las últimas semanas, indicó que como autoridades no han recibido denuncia alguna. Aclaró que por otras fuentes tienen conocimiento. Nosotros hemos conocido esto no por la gente, sino por las redes sociales, por el medio suyo, y nos ha sorprendido porque en realidad quisiéramos que la gente nos informe, nos comunique, que nos avise para nosotros poder de alguna forma, junto con Policía Nacional, buscar la manera de dar una solución a esto. Pero la percepción ciudadana es otra. Ninguna autoridad quiere ayudar, o sea, dice que no pueden hacer nada. Ante ello, la autoridad dice... La gente tiene temor en realidad a denunciar por los canales adecuados o por las vías correspondientes. Ni siquiera se había dado aviso a la policía. La policía se entera, igual que yo, por las redes sociales. Ni siquiera 9-11. Vintimilla aduce que las estadísticas delictivas han disminuido en el último año en Girón. Pero eso no es el reflejo de la realidad. Respecto del año 2022 con el 2021, y según lo que tenemos por las denuncias que se han realizado, tenemos un índice más bajo de delincuencias o de actos delictivos que el 2021. Efectivamente, sabemos que no es así, la realidad no es esa, por lo que conocemos, por lo que se ve en redes sociales. Pero es justamente por esto, porque necesitamos que la gente denuncie. Respecto a las afirmaciones ciudadanas de que colocar una denuncia es complicado e improductivo, dijo... Cualquier traba, cualquier situación, y hemos conversado inclusive con el señor fiscal, quien explicó hace algunas semanas, en una reunión en el Comité de Seguridad, él explicó cuáles son los pasos a seguir. Nos reunimos con los representantes de las comunidades, con el presidente de los barrios, y el señor fiscal supo indicar cuáles son los canales y cuál es la situación. En caso de que encuentren una traba, alguna situación, háganos saber, háganos conocer nosotros para poder gestionar, guiar bien a las personas de cómo realizar la denuncia. Las aseveraciones de la población indican que para colocar una denuncia, piden fotos del ganado robado, pruebas del robo y más requisitos. Hubo esa denuncia ante el señor fiscal, y él aclaró y mencionó que no es que les piden ese tipo de cosas, sino más bien otro tipo de información. Lo que sí es necesario, dijo. La gente no tiene registrado su ganado, es decir, nosotros, por ejemplo, como personas, tenemos una cédula y tenemos un registro. El ganado de igual forma debe tener un registro para que, justamente para poder identificar cuando exista un robo. El abigeato preocupa, pero es necesario también que los dueños de ganado tengan precaución. Yo he constatado a veces el ganado al lado de la vía, y suelto, o sea, claro, no debería haber delincuencia, lamentablemente esa no es la realidad. Siempre va a haber delincuencia, siempre va a haber, y trataremos nosotros de mitigar, de disuadir, junto con la Policía Nacional. Otro tema de preocupación es la presencia de prestamistas de extranjeros en Girón. Sí, se ha hecho concientización a las personas, a la gente en general, no solamente aquí, a nivel de la provincia, para evitar este tipo de situaciones, ya que, como todos conocemos, no son legales, existen las entidades pertinentes para el tema de préstamos de dinero, pero en caso de que ocurriera esta situación, pedimos a la ciudadanía que denuncien también. Respecto a las cámaras de seguridad que los ciudadanos consideran no prestan servicio alguno, Yo quisiera pensar, o pienso más bien yo, que la delincuencia sabe dónde están ubicadas y a lo mejor evaden. Es la teoría que tengo, porque, como digo, entiendo que las cámaras están funcionales. No he podido reunirme con el personal del ECO 9-11, hemos buscado esta situación, habrá ya la oportunidad, esperemos lo más pronto posible, para tener con certeza ya esa información y poder dar esta misma información a la gente. Los trabajos de adecuación para un PAI policial en la Cruz avanzan, aseguró. Sí, avanzado, como ustedes pueden observar, bueno, es obviamente una competencia de la alcaldía, pues quien se comprometió a arreglar el sitio lo está haciendo, ustedes pueden ver ahí la gente está trabajando. Una vez terminado, arreglado el lugar, pues haremos ya el acuerdo para que la policía se traslade al sitio. El jefe político indicó que el gobernador tiene conocimiento de la situación y ya ha ejecutado acciones. Sí, efectivamente el gobernador está preocupado, tiene conocimiento de la situación, inclusive él ha planteado algunas acciones para reducir, por ejemplo, el tema de aumentamos cinco policías, se entregaron motocicletas a la policía para, de alguna forma, mitigar, pero obviamente él está consciente de la situación y me ha pedido que pongamos bastante empeño en dar solución a esta situación.